¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. En el video de hoy les voy a enseñar cositas que he comprado o adquirido en las últimas semanas, se puede decir en el último mes para acá, más tirándole a las últimas dos semanas, que son cosas que me están gustando mucho y que siento que vale la pena compartirles. Ahorita que si viene la Navidad, que a lo mejor no saben qué escoger de regalos de Navidad o que le quieren regalar algo padre a alguien, pues se pueden dar una idea. Son cosas de varias categorías diferentes, o sea, la verdad está medio random la selección, pero siento que vale la pena enseñarles a ver a quién le interesa. La verdad es que yo, a mí me encanta ver qué compra la gente, me encanta ver unboxings, me encanta ver hauls, soy fan, o sea, es de mis tipos favoritos de videos, entonces, pues, enos aquí haciendo uno de estos. Entonces, pues sí, si te interesa ver qué he estado comprando últimamente, cosas chidas que siento que valen la pena compartir, entonces sigue viendo el video. Ok, voy a empezar por la categoría de skincare, porque se puede decir que en el último mes le he estado invirtiendo un poquito más a mi skincare y he estado comprando varias cositas. La verdad es que para mí todo el cuidado de la piel es muy importante. Siento que para el maquillaje no necesitas gastar tanto, o sea, tengo maquillaje de farmacia baratísimo que amo y adoro con todo mi corazón y que funciona igual de bien, si no es que mejor que productos muy, muy caros, pero siento que a la hora de cremitas, de hidratantes, de serums, de desmaquillantes, todo ese tipo de cosas, vale un poquito más la pena invertirle, porque pues al final del día, que ahorita tenemos nada más una y nos va a durar toda la vida, así que que nos dure bonita. Y la verdad es que mi piel está lejos de ser perfecta, entonces sí tengo como que cositas en las que me gusta trabajar y pues siento que vale la pena gastar en eso. Obviamente trato de buscar buenos deals todo el tiempo y aquí está un deal que les quiero compartir y es de la marca Origins, que Origins es mi marca favorita de cremas, mis humectantes favoritos son de Origins y siempre me espero, o bueno, me trato de esperar a las épocas tipo finales de octubre, principios de noviembre, diciembre, cuando ya ponen como los sets navideños y las promociones de varias cositas de una marca navideña que hacen como empaques para regalar, ahí es la buena hora para comprar Origins. Y ya tengo como tres semanas, un mes que compré este set de Origins en Sephora, es un set que venía con una bolsita, que es esta bolsita que la verdad está muy práctica, te sirve ya sea para guardar maquillaje o hasta para guardar lápices si sigues en el colegio, en la escuela, y vienen adentro tres productos. El primero es mi crema de la noche, de todos los días, o sea, esta cosa es magia pura, y es el High Potency Night Amens, Mineral Enriched Renewal Cream. Esta crema te deja la piel como pompi de bebé, es buenísima, y esta crema si la compras por sí sola, este tamaño cuesta $850 pesos, alrededor de eso. Y este set de todo esto me costó $950 pesos, ¿ok? Mucho ahorro. Entonces, por eso les digo que traten de esperarse estas temporadas para comprar este tipo de cosas más caritas. También viene la Ginseng Ultra Hydrating Energy Boosting Cream, que esta la uso para el día, esta también es muy buena, huele como a naranjita. Me gusta mucho esta, y me gusta mucho la que es gel, es de esta misma línea, pero el botecito es más transparentoso, o sea, es igual naranja, pero puedes ver adentro, y este es como un gel, este es como una cremita. La verdad me gusta más el gel, pero pues venía con el set, y obviamente no iba a despreciar el precio, entonces viene también esta cremita que me encanta, la uso todos los días. Y viene también el Origins Modern Friction Nature's Gentle Dermabration, que este es un jabón para la cara, y que tiene como exfoliante. Este también es muy bueno, también me gusta. Entonces por el precio de 950 pesitos, compré todo esto. Te acabas ahorrando como 700 pesos, entonces vale la pena. No me acuerdo exactamente cuál es el set que compré, si encuentro el nombre específico en la página de Sephora, se los voy a poner en la cajita de descripción, para que lo vayan a buscar ahí. Otro producto que compré en esa misma idea Sephora, y que también he estado amando, es el Soy Face Cleanser de la marca Fresh. Y este es un limpiador facial, es un jabón para limpiarte la cara, tal cual. Y lo padre de este, lo que me ha gustado mucho, es que es un limpiador, se siente demasiado, demasiado gentil. No les puedo explicar lo gentil que se siente, o sea, es como si te estuvieras poniendo, como si te estuvieras embarrando un pepino en la cara, y luego lavándote la cara. Así se siente, y así huele, huele completamente a pepino. No hace mucha espuma, entonces no te reseca mucho la cara. Yo que soy de cara seca, batallo mucho con eso, con los limpiadores, porque generalmente, los limpiadores más comerciales, que yo antes siempre compraba los de neutrógeno y así, pero están más como enfocados a pieles grasas. Y cuando tienes una piel seca y más sensible, necesitas un limpiador más especial para eso. Entonces, este me ha gustado mucho. La verdad es que Arito me dolió en el alma comprarlo. Te limpia la cara muy bien, y te deja hidratada y lisita. Continuando con los productos de la piel, mandé hace un pedido a la página de Pixi, en internet, Pixi Beauty, que Pixi es una marca que tiene un precio mediano entre como farmacia y las marcas caras, por ejemplo, de Sephora. Es un precio intermedio. Y hay unos tónicos de Pixi, de los cuales había escuchado maravillas, y yo la verdad es que no usaba tónicos antes, no tenía ningún tónico. Entonces dije, creo que es buena hora para empezar con un tónico, y quiero probar los de Pixi. Entonces mandé pedir estas tres cosas. Este primero es el famoso, y se llama Glow Tonic, y es un tónico que te exfolia la cara. Tiene 5% glycolic acid, que es un exfoliante químico, entonces te va a quitar las celulitas y la piel muerta, sin la fricción de un exfoliante físico, que hay veces que puede ser muy como, muy así denso con tu cara. Este tiene los mejores reviews de la vida. Si te metes a cualquier página de internet, y buscas Pixi Glow Tonic, van a decir, maravilla y media de este producto. Entonces, pues lo compré. Lo he estado usando, llevo como una semana, 10 días usándolo, y la verdad es que mi piel ha hecho un cambio drástico, en cómo se siente. Mi piel se siente como pompi de bebé, no es broma. O sea, todavía tengo, no es como que ya tengo una piel nueva, o sea, todavía tengo texturita, y tengo un granito aquí, y otro granito acá, pero mi piel se siente deliciosa, se siente súper hidratada, y se siente como muy elástica. Pero el problema es que como empecé a usar estos tres al mismo tiempo, no sé cuál específicamente sea el que me esté haciendo eso, o si sea la combinación de los tres. Tendría que dejar de usar todos, y luego empezar a usar uno, y luego meterle el otro, y luego meterle el otro. Si quiero saber específicamente cuál es el que es la maravilla, ¿chance si los tres son maravilla? No lo sé, pero si me está gustando mucho, lo pongo en un algodoncito, y me paso, por ejemplo, a mí se me escarapela mucho la nariz, entonces me lo paso por la nariz, y se me quitan como los descarapeladitos, entonces me deja la piel más lisita, y ya sin la pielecita muerta. El otro tónico que compré, es el Retinol Tonic, y este es nuevo para la marca de Pixi, por eso no lo tienen en tamaño más grande, entonces mandé pedir este chiquito, y tiene retinol, que retinol es un producto mágico, o sea, es un químico, no sé qué sea, mágico para los granitos, y para prevenir el envejecimiento, hay muchas marcas que tienen retinoides, o retinoles de diferentes tipos, y hay unos retinoles que la verdad es que son muy fuertes, que te descarapelan toda la cara, y este busqué reseñas, y lo que decía, es que es una muy buena introducción, a usar retinoles, porque es muy gentil, y lo puedes usar hasta todos los días, y aparte es más gentil, porque es tónico, en vez de como ser un serum, o algo así, entonces es nada más como agüita, y encima te pones tus demás productos, y esta parte tiene jazmín, entonces igual, pues como les digo, o sea, me encantan los tres juntos, no sé separados cuál sea el bueno, pero sí me está gustando mucho también, y el último que compré, es el Rose Caviar Essence, y este es una esencia, la verdad es que no sé exactamente decirles, qué es lo que es una esencia, pero tengo entendido, que es como un tipo de serum, o sea, es como el equivalente a un serum, este es como un gelecito, tiene pedacitos de pétalo de rosa adentro, huele a rosa, y es como un gel, y te lo deslizas, y se hace muy acuoso, y es como una agüita, y se te absorbe rapidísimo la piel, y te deja la piel muy brillante, muy luminosa, y mi piel se siente como si se hubiera tomado, un vaso de agua, cuando me pongo esto, entonces, Pixi, hasta ahorita, highly recommend, ok, ahora vamos a entrar a la sección del maquillaje, y ya que estamos hablando de Pixi, pues empiezo a acabar por Pixi también, cuando pedí estos productos de Pixi, de cuidado de la piel, me vinieron con estas dos samples, estas dos pruebitas, me vinieron de regalo, que es el Pixi Beauty Blush Duo en Peach Honey, que se supone que es un blush, pero la verdad es que es un iluminador, y la verdad es que este me ha estado gustando mucho, lo he estado usando el diario, ni siquiera le meto la brocha, nada más así con el dedito, y se me hace un color perfecto para el diario, está natural, y está muy bonita la fórmula, para poderla manejar muy fácil, no está pesada, no te enfatiza texturas, o sea, me gusta mucho este, y viene también este gloss, que se llama, no tiene nombre el gloss, supongo que solo tienen un tipo de glosses, pero este es el color Honey Sheen, y este también me está encantando, es un como transparente, tiene un poquito como de champañita, rosita, muy natural, pero que se ve muy bonito arriba de cualquier nudo, se ve muy bonito solo, entonces estos dos también me están gustando mucho, si los quieren buscar por aparte, sí los compraría. Otra compra que hice recientemente, es la CC Cream de It Cosmetics, que esta CC Cream es un producto muy famoso, en el mundo del maquillaje, y de las beauty bloggers, es muy famoso, mucha gente habla de él, y por buena razón, es una color correcting cream, o sea, las CC Creams, las BB Creams, tienen varios beneficios, no solo te dan color, sino te dan también protección solar, te dan, no sé, este se supone que tiene un serum hidratante, y un serum antiedad, y aparte lo padre y por la razón por la que compré este, es porque tiene una protección solar de 50, entonces es bloqueador con mucho color, si así lo quieres ver, pero la verdad es que es como si fuera una base de baja cobertura, o sea, tiene muy muy buena cobertura para hacer un CC Cream, y me está gustando mucho, está carito, pero creo que por la cantidad de beneficios, y por el nivel tan alto de protección solar que tiene, vale la pena para el diario, para ponerte nada más así, para emparejarte el color, y como rápido, que no te quieres poner mucha base, pero que si te quieres poner algo en la cara, que no esté tan pesado, esta es una muy buena opción, otro producto mágico que descubrí, es este Lip Gloss de Milani, que es el gloss que traigo puesto ahorita, se llama Amore Shine Liquid Lip Color, este es el color tenderness, y es un gloss de alta cobertura, perfecto, o sea, te das una pasada, y es como si te hubieras puesto un lipstick, se te ve completamente opaco el color, o sea, sí te va a pintar, pero aparte brilla hermoso, pero no brilla demasiado, no es incómodo, te dura mucho tiempo, hace poquito lo usé para una boda, y de verdad, es que no me estaba teniendo que ir a aplicar cada media hora, como muchos otros glosses, este me duraba unas buenas, dos, dos horas y media, tomando, y comiendo papitas, y bla, 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 sin tenerme que ir a retocar, y me está, o sea, me fascina, me encanta el color para esta temporada, está como cafecito, pero nude, pero rosita, me fascina, y Milani es una marca de buen precio. Las siguientes dos cosas, no las compré yo como tal de que las fui a escoger, o sea, sí las compré porque las pagué al final del día, pero me vinieron en cajas de BoxyCharm, esta me vino en mi caja de BoxyCharm de octubre, y esta me vino en mi caja de BoxyCharm de noviembre, que para los que no me siguen en Instagram, la verdad es que la mayoría de estas cosas que les estoy enseñando, ya las enseñé en Instagram en mis historias, siempre enseño muchas cosas que compro, pero ahorita les estoy dando más como, si me gustaron o no me gustaron, me gustaron por tal y tal razón, pero bueno, a los que no me siguen en Instagram, váyanme a seguir, pero el Rimmel que les digo que es de la cajita de octubre, es el Super Hero Mascara, también es de la marca It Cosmetics, igual que la CC Cream, y es el Rimmel que traigo ahorita, me está gustando mucho, porque es una fórmula, que por más pasadas que le des, no es de esas que se te hacen grumos, o que se te pegan las pestañas súper rápido, o sea, te las dejas súper peinaditas, pero te da buen volumen, te da buen largo, pero de una manera natural, para mí eso es algo muy valioso, yo soy de las personas que tienen productos para el día, y productos para la noche, o sea, me gusta cierto maquillaje para arreglarme día, y cierto maquillaje para la noche, y este me encanta para el día, porque se ve natural, o sea, se ve suficientemente natural para usar en el día, que pase medio desapercibido, que no te arreglaste tanto, no me gusta traer así la pestañota intensa de día, entonces, este me gusta mucho para el diario, y esta paleta me llegó en la cajita de noviembre, es de Ace Beauty, y se llama Grandiose Palette, y es esta paletita hermosa, me fascinó, no tienen ni idea de qué manera, se me hace una paleta muy única, no tengo nada como esto en mi colección, yo sé que son colores que sí están de moda, pero como que la combinación de todos estos colores, se me hace muy muy padre, todavía no la uso, nada más he dadole como swatches, pero ya me gustó la pigmentación, se difuminan bien y todo, y tengo muchas ganas de hacer como, un tutorial de año nuevo, o algo así, usando estos rosas, ¿qué opinan? vamos a pasar a la categoría del pelo, y en la categoría del pelo, seguimos con, que me vino en mi BoxyCharm, y este producto igual me vino en mi BoxyCharm de octubre, y es de la marca Briogeo, que es una marca de productos del pelo, que me fascina, porque es súper natural, este es el Don't Despair Repair Strengthen Moisture Living Mask, o sea, básicamente es una mascarilla, que te dejas en el pelo, o tipo un Living Conditioner, te terminas de bañar, te secas el pelo con una toalla, y cuando te ves esta mojadito, te pones este en los puntos del pelo, y te lo cepillas, y ya se te seca, y te lo arreglas, y lo que sea, y me fascina, la verdad es que ahorita, como tengo el pelo cortito, no lo tengo casi nada maltratado, porque pues, no hay mucho que maltratarse, pero te deja el pelo súper suavecito, no te lo deja, hay veces que ese tipo de productos, que son como, para dejártelos, te dejan el pelo como ceboso, este no, este te lo deja nada más con muy buen cuerpo, muy fácil peinártelo después, y me gusta mucho lo suavecito que te lo deja, y aparte huele rico, y otro pedido que hice de la marca Rio Gio, que este fue por aparte, esto sí lo mandé a pedir yo, es este dúo, que es como de navidad, se supone que es como una esfera para tu pinito de navidad, de dos cositas que se llaman mystical minis, yo la verdad no uso muchas cosas para el pelo, no soy de esas personas que se ponen las mil mascarillas, y los mil muses, y tratamientos, la verdad es que mi pelo lo dejo ser la mayoría del tiempo, pero Rio Gio sí es una marca que me gusta mucho, o sea, me han llegado productos en Buxi Charmantes, entonces los he podido probar, y me ha gustado mucho, no tienen sulfatos, no tienen parabenas, no tienen silicones, o sea, son una marca muy, muy natural, y yo ya desde hace tiempo tenía, le tenía ganas a esta cosa, que se llama Rio Gio Scalp Revival Charcoal and Coconut Oil Micro Exfoliating Shampoo, que básicamente es como un scrub, o como un exfoliante para la cabeza, y lo que hace, es que te limpia, y te quita todos los residuos, si usas muchos productos en el pelo, si usas mucho dry shampoo, si usas muchos muses, o sea, ya cuando traen muchas cosas en la cabeza, que necesitas así, una limpieza intensa, esto te lo hace, yo ya lo había visto muy recomendado en internet, Kathleen Lights, siempre habla de eso, y todo lo que diga Kathleen Lights, yo lo quiero comprar, o sea, yo creo que la mitad de mi maquillaje, que tengo en mi vida, es porque Kathleen Lights lo dijo, es mi youtuber así, forever, y bueno, ella ama esa cosa, entonces, traía ganas de comprarlo, pero no quería como, el compromiso de comprarme, el tarro grande, me da a codo, y pues no, y luego vi que sacaron estos, como versión navideña, que son chiquititos, se supone que es para un regalito, y viene este, y viene también el, Rio Gio Don't Dispare Reaper Deep Conditioning Mask, que esta, ya la he probado antes, es una mascarilla, buenísima, hidratante, buenísísísísísísísísísima, entonces, tengo un poquito de una, que tenía desde antes, y dije, pues bueno, este me va a servir, para después, cuando se me acabe mi mascarilla, pero el que quería probar, realmente, era este, y está muy bueno, cuando lo usas, sientes el cráneo, súper fresco, y si te quita mucho, del producto que se te queda, yo ahorita con el pelo cortito, uso mucho dry shampoo, porque no me lavo el pelo, todos los días, porque flojera, y porque lo tengo chino, y me lo plancho, y quiero que me dure, entonces uso mucho dry shampoo, y esto me está ayudando, a quitármelo, ahorita que es diciembre, si quieren probar Rio Gio, estas cositas son buena opción, no sé por qué, antes de grabar este video, pensé que iba a ser un video cortito, pero me estoy dando cuenta, que llevo aquí horas, y todavía me falta un ratito, el último producto, para el pelo, que está guau, este spray para el pelo, lo compré en H&B, en el área que tienen, como cositas para viajar, típico que en todos los supers, hay una sección con minis, para viajar de tamaños chiquitos, y ahí lo compré, porque quería probar un spray nuevo, pero me daba mucho codo, comprar el grande, entonces dije, el chiquito, y no, no, no saben qué onda, cómo huele este spray, es de la marca Mark Antony, y se llama Hydrating, Coconut Oil, and Shea Butter, Balding Her Spray, o sea, básicamente es un spray, tiene aceite de coco, y tiene manteca de cacao, creo que Shea Butter es eso, no estoy segura, se supone que es extra hold, o sea, que te agarra mucho, y que te da volumen, y que tiene biotina, la verdad es que, de eso no me fijo tanto, o sea, yo no uso mucho spray, entonces no sé, cuál dura más, cuál dura menos, cuál te da volumen, pero lo que sí sé, es que esto huele, a un paraíso tropical, o sea, gente, chavos, hombres, que los hombres, nunca se fijan en esas cosas, me han preguntado de qué, a la madre, que es ese spray, a que huele tu pelo, porque huele, no, no tiene ni idea, o sea, nada más por el olor, lo vuelvo a comprar, ya acabamos con todos los productos, como relacionados a la belleza, y ahora vamos a pasar, con un poquito de moda, y accesorios, y las cosas que les voy a enseñar, todas son de Forever 21, yo la verdad es que, antes como, cualquier buena puberta, era la más, fan del mundo de Forever 21, o sea, la más, la más, y hasta la fecha, todavía me gusta mucho, o sea, sí compro ahí, pero ya no me pongo, a buscar tanto ropa, porque, me da mucha flojera, que las tiendas son enormes, es tipo, te pierdes, no sabes que viste y que no, entonces voy más ahorita, por zapatos, y por accesorios, esas cosas, sí me gustan mucho, y el primero, que les voy a enseñar, es este stack, de collarcitos, zoom, 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 es este de moneditas, les voy a buscar el nombre, de cómo se llama este stack, porque no me acuerdo, y se los pongo igual, en la cajita de descripción, pero, me gusta que son, tres collares separados, o sea, porque ya ven que a veces vienen stacks, pero ya es, un mismo collar, aunque sea de tres diferentes niveles, no, estos son tres collares por separado, entonces te los puedes poner como quieras, y me gustaron mucho, o sea, me gustaron mucho, individualmente, cada uno me gusta por separado, entonces por eso lo compré, es este que es como un choker, que es una monedita chiquita, y luego es, esta cadenita que tiene, no sé, me gusta mucho, está muy simple, pero está bonita, y luego es esta monedota más grandota, y más larga, y I freaking love it, lo he estado usando, mucho esta última semana, y mucha gente me lo ha chuleado, y lo siguiente son dos pares de zapatos que compré, la verdad es que sí, soy fan de los zapatos de Forever 21, tengo varios pares, se me hacen muy buenos por el precio, son muy baratos, tienen diseños padres, tienen diseños de moda, y hay muchos que tienen muy buena calidad, hay unos que no tanto, pero hay muchos que sí, y entré el otro día a la tienda, y me fascinaron unos zapatos que había en negro, y en plateado, y fue que, ay, ¿cómo les me compro los negros, los plateados, los negros, los plateados, y dije, no, ¿sabes qué? los negros, los negros vas a necesitar más, son estos, como insert de video de mi piecito, pero son unos zapatos que llenan un hueco muy importante que había en mi colección, o en mi familia de zapatos, no tenían nada como de este estilo, que fuera como flat, elegantito, pero al mismo tiempo cool, pero femenino, pero tiene un poquito de tacón, pero diferentes, pero originales, pero chic, pero vintage, pero sesenteros, o sea, muchas, muchas cosas, muchas cualidades en un zapato, me fascinaron, se me hace que están muy femeninos y muy bonitos, pero yo no soy muy femenina, entonces, yo me los voy a poner probablemente con leggings de piel, o con jeans, mom jeans, y que se vean así, nada más como muy 60s, se me hacen muy 60s, y aparte se me hacen muy buenos zapatos godines, o sea, para trabajar, se me hace el zapato perfecto, para ir a juntas, o lo que sea, si no te quieres ir a la oficina en tacón, pero si tampoco te quieres ir en flats casuales, este es como una altura perfecta, y los amé tanto, que luego me arrepentí de no haber comprado los plateados, y no es que necesitara los plateados, pero igual dije, ¿sabes qué? igual los voy a usar mucho, es un zapato que cubre necesidades que no están cubiertas, entonces, ¿por qué no? Van de pedir los plateados por internet, pretty much the same, son igualitos, y son los primeros pares de zapatos que tengo iguales en mi vida, nunca había tenido dos zapatos iguales, jamás, 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 pero siento que estos valió la pena, y aparte se ven completamente diferentes en mi opinión, es el mismo concepto, el mismo estilo, también siento, obviamente, por ser plateados ya están más casuales, y más como rockerones, pero los puedes usar de las mismas maneras, solo a lo mejor estos no me los pondría, si trabajara en un corporativo o algo así, pero en cualquier otra oficina, cool, yes sir, y ya estamos al final del video, solo les voy a enseñar mi última compra, que estas las compré la semana pasada, y son estas dos, estos dos cristales, uno, no sé cómo enseñarlos, ahí están, recientemente me empecé a meter a este mundo de las energías, y la meditación, y los cristales, y todo esto, si me siguen en Instagram, ya vieron que ya estoy certificada, para ser reikista, y dar terapias de reiki, y los cristales, he estado investigando mucho, y tienen muchísimas propiedades, y hasta ahorita tengo, mi Jade Roller, que es de Jade, y tengo dos ametistas, que me gustan mucho, las tengo en una esquina en mi baño, y como que sí siento que, me atrae esa esquina, o sea, me atrae la energía de ahí, por alguna extraña razón, entonces compré estos dos, y les voy a leer sus propiedades, porque la verdad es que, no me acuerdo exactamente qué hace cada uno, esta plateadita, se llama hematite, o sea que supongo que en español, se llama hematita, voy a suponer, que se llama hematita, y lo que hace la hematita, es que, esta trabaja con tu chakra raíz, que es el chakra mero abajo, y te ayuda a que estés como grounded, o sea que tengas los pies en la tierra, y a que estés centrada con la energía, y centrada con, o sea que no pierdas piso, y a mí eso es algo que me pasa mucho, no que pierda piso en el sentido de que, se me sube mi ego, o sea no tiene nada que ver con eso, es más bien, me voy, o sea mi energía se va, se va a volar, y hay veces que estoy así como en la lela, y me siento como que estoy aquí, y no estoy aquí, y es porque me fui, entro como en un estado meditativo, y no tiene nada de malo, de hecho, cuando fui a mi curso de Reiki, pregunté, que qué onda con esas cosas, y el maestro me dijo, que pues qué padre, ponte a meditar, pero me dijo, si quieres estar más, en la tierra, tu energía más centrada, entonces pues busca, qué hace al respecto, entonces me compré este matita, se supone que me sirve para eso, puedes meditar con ella, o sea como extraes propiedades, a través de meditar con ella, y de ponértela cerquita del cuerpo, y esas cosas, y se supone que también te ayuda, a purificar la sangre, y esta hora se llama aventurina, y lo que hace la aventurina, es que te ayuda a balancear, y a neutralizar la energía, y a balancear tu cuerpo físico, con tu cuerpo emocional, con tu cuerpo espiritual, entonces a darte balance, en todas las áreas de tu vida, también te ayuda, a balancear los chakras, y trabaja mucho, con el chakra del corazón, que es este de aquí, que de hecho, este chakra, se supone que es verde, se supone que esto también, te ayuda mucho, a balancear la energía, de los aparatos electrónicos, entonces esta la tengo aquí, en mi escritorio, se ha quitado donde está mi laptop, que generalmente estoy trabajando aquí, entonces para que, lo que está despidiendo, mi laptop, o mi celular de ondas malas, que las absorba este cristal, en vez de absorberlos yo, y listo, eso fue todo, creo que este video, va a estar mucho más largo, de lo que anticipé, me solté platique, 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 pero bueno, si siguen aquí, good for you, comentenme que se les hizo más cool, que se quieren comprar, si van a poner algo, en su cartita santa, o si van a regalar algo de esto, a alguien de su familia, la verdad es que está muy padre, y son cosas, que pueden encontrar todas, pues ahorita, o sea, son cosas que he comprado recientemente, si quieren ir a Forever 21, por esos zapatos, corran, porque a mi me ha pasado muchas veces, que veo unos zapatos en Forever 21, y digo de que, no, 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 no los necesitas, no compres, y luego me arrepiento, y digo no, si los quiero, y regreso, y ya no hay, así es Forever 21, sacan en friega, entonces, ese es el único, que tienen que, básicamente correr por ellos, o pedirlos por internet, pero bueno jóvenes, eso es todo, espero que les haya gustado, déjenme mucho amor, y muchos likes en los comentarios, si se acaban hasta el final del video, muchas gracias por seguir aquí, no se olviden de suscribirse, y nos vemos a la siguiente, bye,